Buenos días, buenos días Vean esta gente, le regalaron una cosa y no se la quita Bueno y primer día que amanecemos en Colombia en estas navidades Se siente diciembre Y sorprendimos a Onetis que es la que nos ayuda aquí en la casa Que es un hit, es todo un personaje La verdad que yo me río cada 5 segundos con esta mujer Y luego fuimos y sacamos a Onetis y a Ofe Y nada, nos fuimos a... Bueno, mi hermana se comió un chocolate del calendario del viento Y yo el otro porque fuimos atrasadas comiéndonos esos chocolates Y después de eso nos fuimos a Gran Estación a comprar regalos navideños Me falta el de mi papá, unos ya los había comprado en España Pero me faltaban algunos y iba a acompañar a mi tía, a mi hermana, a mi mamá A todas estas vueltas Mandamos a arreglar la cadena de Santi Y estuvimos todo el día por ahí Y cuando volvemos pues a empacar y desempacar A mi hermana le encanta arreglar y tiene como un... Una habilidad impresionante para que las cosas estén ordenadas Y todo que pequeñito se vea perfecto Así que cada vez que ella va a España o bien o yo vengo acá Ella es la que me cuelga la ropa porque le gusta que quede de una manera determinada Así que gracias Juli por evitarme el trabajo aburrido Bueno, que a mí me da pereza Hay gente que le encanta organizar A mí no es que me mate Pero bueno Organizado, shit Y adelantamos los dos capítulos de Entre Sombras Bueno, los tres de Entre Sombras que no había visto Para ver en directo el capítulo de el día de hoy Que es en el día que yo más aparezco La verdad es que me emociona mucho La verdad que grabar esto y volver a grabar y ver el resultado Me emocionó muchísimo, 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 muchísimo Porque realmente quiero apostarle a mi carrera de actuación Realmente quiero volver a actuar Así que bueno, esperemos que lo logremos Ya les iré contando qué pasa Y hoy y mañana se acaba la serie Así que bueno También saludamos a los que trabajan aquí en el edificio Que son lo mejor Los quiero un montón, son como súper queridos Y ya Ese fue nuestro día Ah bueno, llegamos a almorzar súper tarde Porque en gran estación solo comemos como arepa de choclo y empanadas O cachapa como le dicen en Venezuela No fue más el día de ayer Así que nos vemos en el siguiente vlog más